Cantaremos unos versos En el rancho de San Ángel hay un caballo ligero El paisán de patas blancas lleva en la frente un lucero Donde nos monta tranquilo con sus amigos sinceros Nuevos dinámicos toquen esa bonita canción Que se llama Sin Fortuna, que me alegra el corazón Y que se escuchen muy fuertes las notas del acordeón En California y Nevada, Arizona y otras partes Con esfuerzo muchas cosas ha podido realizarse Sigue tratando a la gente sin descuidar el volante Día 29 de julio, fecha que tengo grabada Estos versos los compuse, allá por Guadalacara Para un amigo de aprecio echándola vacilada Nuevos dinámicos toquen esa bonita canción Que se llama Sin Fortuna, que me alegra el corazón Y que se escuchen muy fuertes las notas del acordeón